muy buena gente divina cómo estáis hoy estamos en el primer capítulo de legend of zelda antes que nada y vamos entrando el juego informar que nunca he jugado un celda nunca he jugado a este juego de celda ni al primero ni al último ni al que estar por salir en dos semanas en segundo lugar indicar que estoy utilizando el celda classic porque he estado buscando de cómo podría conseguir el juego si había que pagarlo si se podía conseguir gratis o lo que sea y he consultado en dos foros y ambos foros y otros otras páginas web que he consultado recomiendo utilizar el celda classic y bueno aquí estamos en el celda classic que es una aplicación muy interesante hecha por fan que tiene dos utiliza dos utilidades e incluye el juego clásico del primer celda que sé que jugaremos y asimismo si queréis puedes descargarlo gratis de celda clase puntocom si no me equivoco y tiene una segunda funcionalidad que es crear mapas o crear eventos o crear dungeons vale mazmorra por así decirlo que en celda classic tiene una nomenclatura un nombre que se llama west es decir ustedes pueden crear misiones quest e integrarlas y subirlas y compartirlas vale nosotros jugaremos con la aplicación esta celda classic que es muy mona y asimismo jugaremos al primer celda vale he dicho esto a partir de ahora de este momento todo nuevo para mí si ustedes ya habéis jugado y queréis recomendarme lo que sea lo podéis hacer me informó un montón me descargado mapas he trasteado anoche un poquito con el juego para ver cómo iba tiene cinco comandos creo si no me equivoco jugar con teclado así que más o menos os podéis hacer a la idea vale he bajado mucho la música para que no no joda mucho pero creo que me pasa un poco así que la subirá un poquito mira setting sound vamos a subir un poquito creo que nos hemos pasado esto lo ponemos por aquí un poquito más bueno decir que ahora sí que me hace recordar un montón a los primeros juegos que a los que he jugado a los primeros juegos que básicamente son el mario y el sonido no juegas el celda pero juega el mario y el sonido de sega y el mario también es de nintendo por supuesto y me ha traído un montón de recuerdos de la musiquita está midi me encanta la musiquita hay que decirlo y lo que trastea noche dije que juegas o en y juez dos minutos de así que imaginaros lo único que he hecho básicamente es entrar aquí porque nos dan una espada el viejito es que no nos dice el nombre viejito pero bueno tenemos una espada gente vámonos y bueno creo que he ido al mapa de arriba me mataron enseguida pero bueno lo otro que he estado leyendo y bueno lo otro que estaba leyendo es que el juego es muy difícil claro al no tener dificultad o sea te dan por culo bueno que malo que soy que coño vale baja voy hacia la izquierda porque ya digo atrás estoy hacia arriba y bueno ante la duda y bueno tenemos un escudo también que es el típico escudo vale o eso me ha sacado vida vale no os preocupéis vamos a intentar conseguir corazoncitos no y vamos a ir rodeando todo el mapa vale tengo un mapa supuesto del juego y a ver que nos pasa supuestamente aquí hay un shop pues sí que hay un shop buy something will ya se habla como necesitamos corazones vale tenemos una ropa 160 no sé cómo va esto y si queremos comprar algo bueno vale ya morimos a la primera hay game over continuo el típico game over de toda la vida tenemos ya la espada si entramos igualmente no nos da nada hay dios supongo que aparecen de nuevo así chau uno chau dos chau supongo que la rompida esa es imposible ah sí que la rompida bueno bueno sube no sube me estás tomando el pelo vale pero 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 que te estoy pegando qué malo que soy no otra rupia aquí no fue bastante mal teniendo todos los corazones así que imaginaros lo que me está jodiendo es el mamón ese como nos dispara vámonos de acá porque no me gusta para nada lo otro que podemos hacer es bueno uno menos tú no dispara oh un corazoncito así no nos ya sabemos que en el shop es que no entendí mucho voy a intentar captar de cómo va esto vale supongo que este es el valor de cada uno claro como no tenemos nos cuesta un cojón y medio así que nos vamos a ir a la izquierda vale vale otro corazoncito vamos para arriba y a ver que tenemos aquí oh chau vale una boncita para qué coño sirve esto vale no sirve para nada vale vale hostia vale vale entiendo que hay que ir haciendo los mapas este va rápido pero no entiendo a ver si este vale 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 vamos de nuevo esto va a ir poco a poco gente pero bueno vamos directo para arriba ¿no? que esta parte oh bueno jiji ya no suma el corazón vale lo vamos ahora para la derecha supongo que hay que ir ah que bueno me gustó lo de la espada se le puede ah joder vale ahora seguimos subiendo y a ver que nos muestra vamos vale 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 entendido a ver si podemos hacer algo vale que cuesta un cojón gente que no no es broma claro al no al no tener determinadas las texturas cuesta cuesta amigo que esto se inicia al cero siempre joder bueno todo lo vamos a hacer ahí vamos para la izquierda todo para la izquierda hasta que podamos vale y vamos limpiendo a la izquierda no 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 qué es eso qué coño fue eso como que debería usar estas espadas para ahora tengo a pegar al lado del río me imagino un huevo esto así que vamos de nuevo vamos a la izquierda vamos para arriba y después vamos para abajo no sé para qué coño sirve pero bueno por ahora vamos bien me encanta la musiquita ya os digo un montón de recuerdos cuantos hay que pegarle cuesta un montón como un dragón vale vale qué malo que soy vale vale es aprender a matar uno por uno joder bueno 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 tranquilos tranquilos que lo vamos a ir haciendo también supongo que tenemos que ir haciendo los anjos no o sea que vamos a ir primero ante todo vamos a ir primero para arriba vale eso es lo que quería hacer me pague no no sé para qué sirven las seditas esas vale vamos ahora a la derecha mirad los dos nos hemos perdido la rubia me cago en todo vale aquí a la derecha no no para qué quiero subir bueno podríamos limpiar aquí abajo ya que estamos la derecha i a la derecha no para arriba no sé si hay una manera de Y ahora si subimos, si vamos a la derecha Todavía no hemos ido a la izquierda tampoco a limpiar Y nos tendría que salir un dragón Vamos a ver si podemos matarle Vale Ostia Vale Vale A ver si se ponga tiro ¿Y cuánto tarda en morir? Vale, vale, vale No iba a llegar, eh Pero ¿Cuánto tarda en morir el cabrón? ¿Muere? La pregunta es ¿Muere? Ya lo veremos Si no me aburro Vale, sigue 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 sin morir, gente ¿Alguien sabe si muere esto? Por Dios ¿Por Dios? Vale 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 Muere, ¿no? Vale, muy bien Me estoy aburriendo No muere, ¿no? Ya, me estoy dando cuenta que no muere Bueno, no vale Listo Mensaje obtenido Vamos para arriba Acá no hay nada Vale Aquí no hay nada Vale Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vale Vale Y vamos hacia abajo, ¿no? Vale Esto ya está limpio En teoría Tendríamos todo limpio Si no me equivoco Ahora tendríamos que ir Ah, amigo Aquí no está limpio Vale Y ahora a la izquierda Y tendríamos esto limpio Vale Vale No Estoy súper concentrado, ¿eh? Jajaja Me está encantando el juego este Y este juego es de hace 30 años ¡30 años, gente! ¡Qué juegazo, por Dios! Me encanta Un corazoncito que no viene bien ¡Hostia! ¡Hostia! Vale Podemos comprar algo Porque aquí hay una llave No No sé para qué sirven Pero bueno Recordad ¿Ve las llaves? ¡Hostia! Aquí vienen los difíciles, ¿no? Vale Se toco por el cabrón este Se toco por el cabrón este ¡Oh! Vale Vale Si nos vamos a la izquierda ¿Qué pasa? Es como que ha subido bastante el nivel, ¿eh? ¡Eh! No sé para qué Vale Ya sé para que se la... Te sube toda la vida de él ¡Hola! Vale Y te devuelve el poder a la espada, ¿puede ser? Vale Aquí que tenemos un shock Vale ¿Y esta qué? ¿Qué acontece? Vale Vale Pues creo que nos hemos adelantado y por acá no tendríamos que ir Vale Toca huevos, saldrá No, vamos por acá arriba Hay que ir acá arriba Vale Aquí arriba no hay nada Vale ¡Oh! ¡Qué cabrón! Vale Vale ¿Todo para aquí? Vale ¿Vale? No hay nada Pues vale Tenemos limpias toda esta zona En teoría Ahora tendríamos que ir... ¡Oh! Hostia ¿Esto no los habíamos limpiado? Hijos de puta Parecen de... Vale Y ahora nos iríamos a... Hostia, nena ¡Bah! ¡No jodas! Pero bueno Más o menos ya entendí lo que hay que hacer, ¿eh? No hay que ir limpiando mapas Porque van renaciendo Así que nos vamos directamente Al Dungeon 1 Decía la primera mazmorra Esto simplemente es para juntar rubia y cositas de esas Chao, ya lo hago bien Vale 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 O sea que no vale mucho la pena No vale mucho la pena Vale Básicamente lo que tenemos que hacer No son los Dungeons ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¿Qué pasa con algo en lo que hace? ¡Oh! 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 Pasar por acá será un huevo, ¿no? ¡Oh! ¡Vale! ¡Primer Dungeon! ¡Primera mazmorra! ¡Primera mazmorra! Vale ¿Qué coño hay que hacer? Yo voy para la izquierda, eh Ya me diré si yo voy ¡Oh! Vale Que se aceleran los cobros ¡Oh! Tenemos unas llaves Que se puede comprar también Vale 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 Vamos a la derecha a ver qué hay Bueno ¡Hostia! Vale Hay que pegarles dos Ahí hay uno que lleva la llave ¿Lo veis, no? Vale No había que matarlo para obtener la llave Y sin vida sería bueno ir Bueno, nosotros vamos, vale Esto es fácil Vale Vale Vale, aquí tenemos unas segundas llaves Recordar que estamos en la primera mazmorra Vale Vale Aquí hay llaves ¡Oh! Por aquí no hay nada, así que nos vamos a la derecha antes de seguir Vale 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 Vale, lo otro que he leído, que no le he dicho Vale, ¿qué es lo que hemos...? Ah, nos dice donde tenemos que ir Vale, vale Vale, vale Muy bueno Ahora tenemos que pasar esta puerta Vale, son como laberintos las mazmorras Vale Y ahora tenemos que ir Todo a la derecha, ¿no? Vale, vale Vale, vale ¡Hostia! ¿Y esto? Vale No lo he dejado ahí Y ahora que irым Todo a la derecha ¿Son grandes las mazmorras no? Tieren toda la pinta Vale, fíjate ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Hostia! ¡Qué bueno! Vale, vale, me gustó Vamos por aquí Vale, hay que pegarle tres veces Y dispara un boomerang ¡Oh! No me jodas No me jodas que fue en la mazmorra primera Me cago en tu puta madre Vale ¡Hostia, nerd! Pero bueno, la estrategia es esa Nos vamos directo a la primera Pasamos olímpicas entre los bichos Bueno Vale Vale, eso es lo que quería A ver si podemos Vale, entraremos con un corazoncito ¡Chau! Pero bueno, ya sabemos dónde está Bueno, entraremos con toda la vida Vale, hay que juntar muchas llaves Ahí estás O sea, que tenemos todo abierto ¡Ah, bueno! ¡Qué bueno! Vale, vale, vale ¡Oh! ¡Wow! No, por aquí no era Tengo que ir todo para atrás Vale, ya tenemos que ir todo para la derecha Una cosita dice Vamos arriba a ver qué hay Por aquí Bueno, hemos sido todavía Mmm Pueden haber cosas interesantes Fue con un bicho de estos, ¿eh? Son durísimos, me cago en todo Joder Vale, vale Yo para hacerme loco Bueno, vamos a hacer esta mazmorra Y terminamos este capítulo, gente Me está encantando Ah, qué bueno Vale, vale Ah, pero estamos sin ya No, no vamos a gastar este poder Vamos a sacar como es el monstruo final No falta Wow Acá vienen los murciélagos Y acá vienen las gotas Una gota Ahora vienen los boomerangs, ¿no? Hostia Ah, vale Tengo el poder de tirar si tengo toda la vida Y eso vuelve Oh, que tenemos una banana voladora Qué bueno Hostia Vale Esto me imagino Ah, ¿ah? Hostia Oh, my God Oh, my God Ahí me explica como lo mato Ahí me explica como lo mato Vale En toda la jeta Vamos, que sí ¿Y ahora? ¿Qué hemos hecho? ¡Wee! Hostia Mi primera mazmorra en tele Yo no sé, la gente Qué feliz que soy Vale, vale, vale Me ha gustado y mucho Vale, vale, vale Espera, ¿cómo guardamos esto? Chau, acá siento el tonto ¿Quieto? Parqueo Ah, que lo deja quieto Hostia, de veridad Qué bueno Me ha gustado, gente A ver cómo guardamos esto No jodas que puedo Bueno, vale, vale, vale ¿Y cómo guardamos? Vale Y tenemos más vida ahora Vale Hostia Vale A ver Como coño Es que eso No me gusta Es que eso no me gusta Para nada Vale Tenemos que ir Todo para la derecha Ahora Para ir al Dungeon 2 Vale Hostia Vale, pero yo me quiero ir Oh, hemos perdido Vale Game over Guardamos Y gente Lo dejamos por aquí Me ha encantado Espero os haya gustado Enormemente este capítulo Porque a mí me ha encantado Y nos vemos en el próximo Cuidaros Y hasta luego Me ha encantado No 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 me ha encantado Gracias por ver el video.